Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti quien sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme nadie quiere consolarme en mi aflicción desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho decí mi vida que has hecho de mi pobre corazón a mi cuarto abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó quien sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí que no entiendo la semana tancha que no entiendo en mi parte que no están de mi que no entiendo hasta la noche que no entiendo que no entiendo de ti que no entiendo